Hermanos en Jesucristo, nuestro Señor, miremos a nuestro amado Jesús, lastimado, todo desfigurado, humillado. Hermanos en Jesucristo, utilizaron para flagelarlos distintos instrumentos hasta sacarle pedazos de la carne. Ninguna palabra salió de su boca. Miremoslo a Jesús en este viernes de cuaresma. Miremos al Señor, pidámosles perdón, 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 amado Jesús, por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Y te damos gracias, gracias, gracias por haber derramado tu divina y preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por todas las cosas, bendiciones, gracias y protecciones que recibimos cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén.